no dejan de llegarme vídeos de motos alucinantes a mi whatsapp así que hoy he escogido tres de ellos para comentarlos y que los podáis ver los dos primeros nos recuerda que podemos disfrutar de nuestras motos a través de uno de nuestros sentidos del oído en el primero de ellos vais a ver mejor dicho vais a escuchar como un violinista sin duda un apasionado de las motos es capaz de imitar a la perfección el sonido de una moto de carreras con su violín vamos a escucharlo y 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 en este caso vamos a comprobar como un niño de muy corta edad se emociona de una manera impresionante con el sonido de unas motos de carreras vale la pena volver a ver el vídeo y escucharlo y y y este último vídeo es que no acabo de ubicarlo qué clase de loco se le puede ocurrir fabricar una moto con un poste de estos de madera de los que se usan para colgar el tendido eléctrico impresionante no pues si te parece que este tío está loco ahora vas a ver los que son capaces de subirse con él en la moto esto sí que es estar loco de verdad fiarse de un tipo así más cuando esta moto no tiene frenos lo vais a ver y he dicho que no tienen frenos pero es que tampoco tiene estribos fijaros de qué manera tienen que frenar todos con sus pies en el suelo rozando con ellos y y ahora un detalle lo que lleva en la espalda el último de los ocupantes es para alucinar esta gente está pero que muy muy loca y y la pregunta ahora es si vosotros os atreveríais a subiros con un loco así en esta locura de moto yo ni borracho de vino lo haría espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao